Haciéndole seguimiento a nuestro sistema contable.net, hemos detectado por lo menos en nuestro formulario de ajustes que a la hora de guardar ajustes con 30, 40, 50 artículos en adelante, nuestro sistema hace una validación para que los artículos no vayan a quedar negativos, en stock negativo. Esta validación se ha demostrado que después de cierta cantidad de registros de ítem, se tarda un tanto, unos 30 segundos a un minuto, dependiendo de los recursos de las máquinas donde se esté ejecutando el sistema. Entonces se procedió a hacer en la parte de empresas, ahí tenemos una nueva pestaña, donde el usuario, llamada rendimiento, el usuario puede marcar o desmarcar las opciones de validaciones en ajustes, en facturas clásicas y en puntos de venta. Este tiempo se lo toma el sistema más que todo, se tarda es cuando las bases de datos están en servidores remotos. Se tarda también su tiempo en servidores locales, pero es más visible o evidente cuando tenemos servidores en la nube. Entonces, para evitar esto, el usuario puede desmarcar estas opciones acá. Cuando desmarca las opciones, el sistema no va a hacer la validación, pero cobre el riesgo de que un producto quede en stock negativo. Entonces nuestro card va a salir negativo en algún momento. Al tener presionados estas opciones, el sistema va a hacer las validaciones, se va a tardar un poco más, pero no se va a correr el riesgo de que queden en artículos negativos. Ahora bien, la ventaja de no seleccionar esos ajustes, perdón, esas validaciones, que el sistema no lo haga, la ventaja que tiene es que el proceso de guardar va a ser en inmediato, va a ser en 2, 3, 5 segundos, de acuerdo a la ubicación de nuestra base de datos. Entonces este proceso, como había dicho en principio, se genera cuando tenemos muchos registros, se va a ir incrementando de forma exponencial el tiempo de ejecución de esa validación. Entonces se estará verificando este proceso. El usuario por ahora selecciona la forma que mejor se adapte a su necesidad con respecto al tiempo que disponen nuestros usuarios. ¿Ok?